El arquitecto Jaime Rafael González Romero, de 44 años de edad, fue herido a bala en intento de atraco en el barrio Las Delicias de Valledupar la mañana de este lunes. El afectado fue trasladado hacia la clínica Erasmo de esta ciudad, en donde se encuentra estable. La policía investiga el caso. Él salió a hacer una diligencia y llegó a un amigo del barrio Las Delicias. Y bajándose de su vehículo, lo abordaron dos hombres en una moto y le solicitaron una camándula, una cadena camándula que él tenía de oro. Él se la fue a quitar para entregársela, pero se enredó un botón y se partió y él la tiró para una terraza. El dije cayó en el suelo, el dije de la cadena y cuando él se agachó a cogerla, el tipo le disparó en la piel. De ahí fue trasladado a la clínica Erasmo. Los médicos en la valoración hasta el momento han dicho que no hubo compromisos como tales en el impacto de la bala, que se están haciendo estudios, exámenes para determinar si no hay daños, otros daños o traumatismos. Pero no, está hasta el momento estable. Él es arquitecto de profesión, se dedica a la construcción y venta de viviendas. Sí, ya las autoridades vinieron y se percataron y están al frente de la situación. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, Lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S.